Este es un mensaje del Obispo de la Diócesis de Matamoros y Reynosa, Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía. ¿Quién dice la gente que soy yo? Con esta pregunta, como explica el Papa, Jesús nos pide interesarnos por los demás, escucharlos, saber qué sienten, qué piensan, qué viven. ¿Quién es Jesús para mi familia, para mis amigos y para los que me rodean? ¿Qué significan sus vidas? ¿Me importa que lo conozcan y que estén cerca de él? Y ustedes, pregunta luego el Señor, ¿Quién dicen que soy yo? Seguramente, como Pedro, le respondamos muy bien, tú eres el Mesías. Sin embargo, quizá nos pase lo que al mismo apóstol, que cuando Jesús explicó que ser el Mesías significa darlo todo para salvar a todos, y Jesús trató de disuadirlo, porque eso no iba con sus ideas. Pero Jesús le hizo ver a Pedro que se estaba dejando engañar por el demonio, que siempre trata de desviarnos del camino, haciéndonos creer que nuestras ideas son mejores a lo que Dios propone. Jesús nos hace ver que sólo el amor puede arreglarlo y mejorarlo todo, un amor que es darlo todo como hizo Él. Si quieres que tu vida sea plena y eterna, y ayudar a que todo mejore en casa y en el mundo, siga Jesús, amando y haciendo el bien, fiado en la ayuda de Dios. Muchas gracias y que les bendiga siempre.